¡Suscríbete al canal! Para militar como Uribe, soy el detective, el magente de las palmas, si no somos las pete y no hay un caos en la pesca. Y el observador va bien, como la persecución de Seir, con el tránsito de arena, salud, amalí, de gripe y su secación. Y ha subido en la presa, el matrimonio es mercantía, o la institución burguesa, árida, en un desierto rojo, sueños en la tardidad. Y me siento débil y me siento flojo, abriendo la práctica, con ella negra, y en el estupijo y se les interesa. Ella llega a tu parísis, pude como el guerrero y como el pármesis, a su piel, a su piel, a su análisis, psicoanálisis, presiona como un lobby, estoy escuchando la nata de mi móvil, es básico, no es con canillas, me iré y dejo yo un clásico, por el salido como las gotas, en este baile de mis caras, sobre la mezcla escala, a fin de cuentas, yo me atrasé atrás, más a casa, me tiré ese espacio por pillar mis letras, me matrofina su, a mí la España y la ETA. Soy un cometa, preso de mis neulas, y como un ladicel, tío, quien me apagó mis leulas. Chom, 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 chom. Chom, 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 chom. Chico, escribo porque solo es insredible, poético como el cáncer desmelanzaguible, rita no se ve la teoría sin práctica, tío, y sigo firme, derechos conquistó, no me pido. Y no, no solo vivo del aire, necesito tu sudor, necesito el clabor en las calles. Cansados del dolor y del hambre Un pueblo digno es un pueblo libre Y no lo para nadie Pero hay que cambiar de alto miedo Mostremos las cartas, cambiemos para cartas por fuego Señalemos al enemigo burgués No quiero ser idantes y dantes Quiero transmitir, no busco tocar No soy maestro de nada, es tu por realidad Intento contar, no cuantos prefieren iniciar Para tocar en ayuntamientos de su ciudad Otros llenan por su yo, llenan de estados Yo lleno el arma del joven revolucionario Que no nos suena con salir del barrio Suena con cambiarme y dar de futuro al meditario Cansado de ser el que pierde Dolor esperanza, ese rojo jamás se ve A que el perro date fuerte Quieren callarme, la valenidad de muerte Avanza, esto río, propaganda Mineraremos la balanza En el escravo y en quemada No me parece bien, no me gusta tu hija Esto río, propaganda Hoy el pueblo se levanta Hoy el pueblo se levanta Desde el momento de la venganza No me parece bien, no me gusta tu hija No me parece bien, no me gusta tu hija Incaponidad de muerte Doña la balanza Yo, 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 yo commitment ¡Qué desgruda se quiza sin laza! Avanzan ¿es lo río propaganda? ¡Fernaremos la balanza! ¡Es el→el! ¿El→el! ¿El→el? ¿Será sin aleminar? ¿O Gilデ La Poblick Cada día están a la nación ¡Es el momento de la venganza! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!